Mire, esta tarde se registró la explosión de un polvorín en la comunidad La Blanca en Santiago de Anaya Hidalgo. El hecho dejó al menos cinco muertos y tres heridos. Y mi compañera Berta Alfaro, corresponsal de Nemanos, tiene todos los detalles. Berta, ¿cómo estás? Te saludo, te escucho y te veo adelante. ¿Qué tal, Humberto? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, alrededor de la una de la tarde ocurrió una explosión en la comunidad La Blanca. Se sabe que fue en uno de los talleres de pirotecnia, como los hay muchos en esta comunidad, que se dedica precisamente a la elaboración de pirotecnia. Y bueno, pues al parecer este era un taller clandestino que no estaba cerca de los polvorines, sino ya estaba más dentro de la comunidad. Y pues estaban maniobrando la pólvora cuando ocurrió esta explosión. Lamentablemente son cinco personas las que fallecen en el lugar y dos más que resultaron lesionadas y que fueron trasladadas al hospital de Tachadó, en el municipio de Izmiquirpan. Comentarte, Humberto, que al momento pues siguen trabajando las autoridades, sobre todo para la remoción de escombros y los peritos de la Procuraduría para conocer las verdaderas causas de este accidente que deja cinco personas fallecidas de esta comunidad. Comentarte además que este es uno de los municipios productores de toda la pirotecnia. Esta comunidad en específico se dedica casi toda la población a elaborar la pirotecnia. Siempre están pues con sus talleres, están en orden. Sin embargo, bueno, pues este fue el caso de una casa donde estaba un taller clandestino. La casa quedó totalmente destruida y pues continuarán las investigaciones para saber las causas. Sí. Humberto. Bueno, pues un saldo muy lamentable por allá. Humberto, te agradecemos mucho por este reporte. Nos mantenemos, ya sabes, al pendiente.